Música Décimo cuarto remate anual de Cabaña Los Socavones Excelentes ejemplares Brafford y Brangus Amplios plazos de financiación Viernes 31 de Agosto 11 horas Quilino, Córdoba Grupo Sincor Somos líderes en provisión de servicios y asesoramiento técnico para el productor ganadero Alimentos balanceados concentrados Premezcla, aditivos para la nutrición animal Grupo Sincor Asesoramiento técnico gratuito a campo con nuestros profesionales Premoldeados de hormigón Instalaciones de tanques llave en mano Equipos para feedlots y campos de cría Grupo Sincor Contamos con amplia distribución en el noreste y noroeste argentino Sincor Ruta 9 kilómetro 760 Sincor 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 Para la parte final de Mundo Agro Hemos elegido este tema vinculado a la producción agropecuaria Señor productor Los medicamentos mal empleados en el ganado Pueden afectar la calidad del producto La salud de los consumidores Y restar mercados Para evitarlo Es muy importante consultar con su veterinario Antes de administrar cualquier medicamento Respetar los periodos de carencia Y no enviar el ganado a faena Antes del plazo estipulado Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna argentina Del 7 al 9 de septiembre El campo exhibe su potencial en el corazón de la Argentina Vení con tu familia a la Expo Rural de Jesús María Y viví una experiencia única Muestra de maquinarias Remate de grandes campeones Sector granja para los más chicos Feria de sabores Y mucho, mucho más Te esperamos del 7 al 9 de septiembre En el predio de la Sociedad Rural de Jesús María Y el foro de genética bovina Que estuvo actuando, por supuesto Y trabajando muy duro en Palermo ¿Qué sacó como conclusión en este año 2017? Este año nos propusimos como meta Mirar el futuro ¿Qué va a ser la ganadería de acá 10 años, 20 años? Pensar que cualquier negocio Va a ser lo que fue hasta ahora Terminando otra película Todo va a cambiar Y todo está cambiando a velocidad Por eso la jornada del foro de este año Se llamó Frontera Genómica ¿Qué es lo que se viene? Cada vez más el análisis del ADN Y poder agregar características de valor En cada productor que se venda Entender que uno cuando compra un toro No está comprando solamente un reproductor Sino un paquete de genes Lo que suena, si se quiere, muy lejano a la realidad No lo es Cada vez impacta más Y cada vez evaluamos Lo que eran antes las depths comunes Es decir, diferencias esperadas a la progenie Por ejemplo, en peso al nacer O en peso al destete O en circunferencia crotal O en materias de atributos de carne De calidad de carnes Hoy se puede nacer un animal apenas nace Con análisis de su ADN En lechería produce una revolución En el caso de carne Está empezando a impactar Y cada vez va a ser más rápido Aquel que lo entienda Va a poder avanzar antes que otros Es decir, un animal apenas nace Ya se puede proyectar ¿Para qué va a servir? ¿Cuál será su utilidad máxima En esto del aprovechamiento ganado? Sí, correcto Es decir, lo que antes tenía que esperar Que tenga hijos Para ver cómo Vamos a poner algo simple Peso al destete Donde vos puedas decir Este toro en promedio Sobre una hembra Con respecto a toda la raza Va a destetar teneros De más 5 kilos Muy bien Eso hoy Lo podés tener con alta precisión En un animal recién nacido Sin esperar todo el proceso Lo cual precipita y acelera Ese es un tema Otro son las nuevas cosas Que vamos a empezar a medir Por ejemplo Eficiencia de conversión Lo que se denomina consumo residual ¿Cuánto come un toro Para producir la misma cantidad de carne? No es lo mismo Y hay mucha diferencia Toros que consumen 7, 8, 10% menos de alimento Para producir el mismo kilo Eso en breve Ya va a estar incorporado En la selección genómica Tenemos que entender Que no va a ser lo mismo Tener bolsa blanca Como llamo yo Que toros con evaluación Con información Que te aseguren Que lo que vos vas a producir Tiene determinada característica Definitivamente Entonces ha llegado el futuro Y ha llegado el momento En que el productor ganadero Tiene que dar el paso Para empezar a aplicar Todas estas Que pueden llegar a ser ventajas No se van a ver Automáticamente Un año para otro Pero claramente Mi sugerencia Es que se acerquen A las asociaciones De criadores Cualquiera de la raza que estén Y empiecen a investigar De qué se trata Porque Quien tenga un rodeo El día de mañana Con información No va a ser lo mismo Que un rodeo sin información Vender un ternero Que tenga más eficiencia De conversión A un fillotero No le va a ser indiferente Comparado a otro que no Eso ocurre en todas las especies En el bovino Va a ocurrir Muy fuertemente Este cambio Entonces al menos Estar informado Al menos comprar un toro Y mirar las depths Mirar a ver Qué tiene No quiere decir más Que sea bueno Puede ser que en zonas Muy complicadas Uno no quiera mayor peso El destete O tamaños más grandes De las vacas O lo que fuera Cada uno tiene que Saber sus metas De producción Pero sí empezar A entrar En este mundo De la información Porque es vital Para el futuro El fruto De nuestro trabajo Es parte de tu mesa Por eso Queremos que nos conozcas En Monsanto Ayudamos al campo A producir más alimentos Cuidando los recursos naturales Entra a Descubrir Monsanto Y sé parte de la conversación Llega al norte cordobés De color pinturerías Colores preparados a su gusto Todo tipo de pinturas Para obras sintéticas E industriales Somos Quimex Especialista en impermeabilizantes Para techos y ladrillos De color pinturerías En Jesús María Pedro J. Frías Norte 231 Esquina San Luis Y hasta aquí estuvimos En esta edición Por supuesto Compartiendo con ustedes Lo más destacado Para el sector productivo Nos vamos a reencontrar En la jornada de mañana Con más información Recuerda usted Que todos los contenidos De Mundo Agro Pueden ser revisados En nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!